hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más no sé de dónde será de allá ve bueno ahora sí llegó el momento pues todavía hay cosas ahí solo las cajitas y las bolsas pero vamos a dejar eso de último las las citas bueno miren ustedes pues gracias a dios de veras gracias a dios todas estas fiestas pasaron bonito pues fue fue bonito compartir en familia amigos todo y ahorita llegó a su fin por este año teníamos que quitar esto cabal el 6 de cómo se llama diciembre día de reyes pero no lo hice 6 de enero perdón hay todavía extraño diciembre pero como es tu ajá estuvimos ocupados y no se pudo pero ahorita sí ya vamos a empezar y pues ahorita mi mamá va a empezar con lo más fácil que es ahorita las todo lo del nacimiento bueno ponerlo ahí afuera ya después vamos a cómo se llama acondicionar bueno entonces ahorita ya todos me hacen el favor y se me van para la maleta hasta fin de año hasta el otro año dice uno pues sí ya estamos ahorita hasta para fin de año sí ahí estaba la ropita y no se la puse bueno entonces esto es lo que vamos a hacer ahorita mira es para ponerle en cada en cada cosa esa dice para que haga así mira y nosotros como no sabemos no se las pusimos pero aquí están ahí hay que aguardar vamos a aguardar para ahorita este para fin de año para fin de año y siempre porque me gusta el color de las luces también como son este estas son de las azules de las que vienen allá de colgar así de para abajo de las de tiritas ahora las otras y aquí están miran aquí están miran y aquí las vamos a aguardar otra vez las dejamos aquí o las echamos no hay mejor mejor ahí en la maleta de una vez porque ahí se quedan aguardadas ahorita así como eso mira así como eso echa todas las ovejitas estas que están aquí en el papel grande hay todo para guardarlo otra vez a guardarlo para fin de año trae ya en como a mediados de noviembre otra vez primero dios que lleguemos con bien y ahorita lo volvimos ahorita echar las otras bebés que son de todo lo baja solo que no porque echas otras cosas también en fin de que terminó todo destruido el papel también usted destruido el papel y vaya que no se quebraron también estas estas ven porque las gallinas las gallinas las gallinas yo creo que hicimos un vídeo donde la vez pasada estaba tirado también pero no sé no sé de verdad pero la cosa es de que no se quebraron ahorita ahí hay más ovejas estas ovejitas y con todo y los venados ahorita pues vamos a ver si no les toca que hacerlo a ustedes solitos este año porque nos vamos de repente nos quedamos solitos decís vos ajá pues quien sabe solamente dios sabe el destino que traemos cada quien verdad no pero yo lo digo para bien pues no para mal o sea solitos exacto si ustedes porque yo les dije este bueno sería también verdad yo les dije este es mi año y lo tengo y ahorita apenas lo vamos empezando por eso no he hecho nada pero más adelante quién sabe también sabe también si eso es cierto porque como digo yo verdad ya están grandes ya pues alguien tiene que ver el bien de de su vida el bienestar de su vida verdad y el bienestar de uno también ajá exacto porque como decimos verdad que son hijos verdad y pues ellos también bueno si son de buen corazón también ellos saben que si se van que han dejado padre y madre en la casa también verdad exacto si obviamente hay que olvidar de uno también verdad porque uno también cuando han estado pequeños uno se ha quitado la vida con ustedes pero al igual no se verdad como decimos cada cabeza es un mundo si así es si ustedes pues porque como hay que hacer bueno ahí se va a quedar y fue así para que no se choquen uno con el otro sí para que no se rocen porque se pelan ajá se pelan así es bueno mis amigos entonces pues gracias a dios como les dije gracias a dios pues que todo estuvo muy bonito compartimos todo aquí tranquilos y pues siempre como siempre verdad con sentimientos encontrados cada vez que llegan estas fechas también pero siempre en familia siempre en familia gracias a dios todo salió bien hicimos para el 24 pues hicimos ahí unos juegos unos retos ahí estuvimos igual para el 31 también hicimos unos juegos también hicimos unos juegos sí y el reto de los calzones también que eso lo miramos en tiktok ajá y lo quisimos hacer lo quisieron hacer este mis primas con mi hermana la sandra mi mamá participaron bastantes que es bonito pasarla bien en familia verdad pasarla bien en familia porque aquí ya la familia reunida somos bastantes ah somos bastantes ajá cuando nos reunimos todos somos bastantes pero como no siempre nos reunimos por acá ajá ya va quedando vacío por acá entonces ya después quito el papel bajo los blogs y todo lo demás ajá ajá vaya que conseguí esta maleta porque hay veces que los metíamos en caja pero la caja se se podría se, ¿cómo se podría? se podría se podría podría, no podría no se pudre 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 Bueno como sea Pero igual o sea que se le meta ya Los animalitos Y la La rompen y todo En cambio aquí si ya de una vez queda Ya no hay más papel ahí Aunque sea con eso Ya después vamos Con el arbolito también Después de último Las luces Es una mula No es una mula No hay El otro del buey Yo me iba a decir Estos son más de verdad Si ustedes pues Entonces Bueno ya casi vamos Terminando cuando pusieron música Pero Que casualidad a ustedes Se les ocurre poner música Ella es la pura La pura molestadera También porque Esa es de la pura casualidad De que cuando uno va a grabar Luego ponen la música Pero bueno Exacto Bueno mis amigos Vamos a terminar aquí Vamos a continuar al ratito Porque por la música Pues Bueno Estamos aquí ahorita Porque ya apagaron un poquito La bulla Pues A ver si lo hacen por molestar O por Por la gana Por la pura casualidad Bueno saber En fin De que De todos modos Ahí todavía hay una moñita Y ahorita que la apagaron un poco Pues estoy terminando el video Ya quitamos todo lo de aquí Pues ahorita quitamos lo del arbolito Esa no se puede sacar ahorita No que Empezar primero a quitarlo Lo de arriba O sea para Haciéndolo para arriba No ese no tiene otro pedazo ¿Cómo fue? Envolviéndolo así para arriba Pero de arriba para abajo mamá Porque si no Ya después ya no se para bien O sea ya Y por eso es que se quiebran No pero Este Si pero Primero llévate línea por línea Línea por línea Para que no Mira como se mira Dice que Colvazón Bueno ya volvió la música entonces Y vamos a continuar al ratito Bueno mis amigos Entonces Ya nosotros terminamos allá afuera Ya no pudimos grabar afuera Porque Por la música ¿verdad? Y ahorita que ya no nos van a ver ahí Haciendo nada Pues ya la van a quitar Ya la van a quitar ya Bueno pues ahí en su conciencia de ellos queda Pues entonces Ah aquí tenemos al Urbin también De que acaba de venir de De trabajar Y pues Acaba de venir De trabajar Está almorzando Ajá Está almorzando Igual nosotros ya vamos a comer también Porque Después de desayuno Nos pusimos Nos pusimos a quitar todo eso A quitar Y pues Ajá El Urbin andaba trabajando Pues gracias a Dios Ya los quitamos Unas luces Como siempre Las dejé ahí puestas todavía Pero le dije a mi mamá Que voy a ver Si más adelantito las quito O como veo Porque ya unas luces Pues ya Dejaron de funcionar una línea Quedó líneas Así y así como Las viejitas Pero hay veces que también Pueden ser nuevas Pero si les está cayendo agua O llevando mucho sol Se arruinan Ajá Se arruinan Entonces Aquí nos faltó una línea todavía Pero yo le digo a él De que mejor hay que quitarla Le digo Porque si ahí se queda Se mojan Y ahí es donde ya Uno las enciende Ya no funcionan Entonces Este Nosotros pues Las vamos a quitar Porque los tenemos que cuidar también ¿Verdad? Porque aquí esas luces Son muy caras Exacto Ajá Son caras Y entonces Al arruinarse eso Pues se tiene que comprar Otro otra vez Para ponerlo ahí Otra vez Oterino Ajá Para mirar bonita la casa Pues se tiene que cuidar Se tienen que cuidar Las cosas que nos han regalado También con amor Las vamos a cuidar Pero como les digo Vamos a ver Si las vamos a quitar Porque como están puestas Al lado bajo del corredor Sí Y adentro No le pegan sol Pero hay veces que por el sereno La lámina suda también Se mojan Ajá Y después viene el sol El vapor Se pudren Ajá El alambre No sé De cualquier jaloncito Pues se Se revienta Ajá Y entonces Por eso digo A aquel mismo Mejor las vamos a recoger Recogimos ya las de aquí al frente Ya todo está recogido Ya todo ya quedó diferente Ya quedó diferente ahorita pues Yo le digo a aquel Fíjate bien Digo como está Digo porque El arbolito Digo porque así es Como se tiene que hacer otra vez Porque si no Es una quebradera de cabeza Otra vez Para la respuesta otra vez Entonces aquí dejo este video Nos vemos en otro próximo Adiós 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 Adiós